¡Hola! Aquí tenemos el nuevo Gamesir G7S, un excelente mando con licencia oficial de Xbox y catillos y joysticks con efecto Hall, compatible con Xbox Series X y Series S, Xbox One y Windows 10 y 11. Dentro de la caja tenemos el mando, la documentación del producto con una pegatina con el emblema de Gamesir, una tarjeta con un mes gratis de Xbox Game Pass Ultimate y un cable de alimentación de gran calidad y 3 metros de longitud. El diseño de este mando es el mismo que el de su predecesor, el Gamesir G7, manteniendo la misma y excelente calidad de construcción y un acabado al estilo original de Xbox, muy limpio y cuidado, aunque con algunas funciones extras muy interesantes. Además, las carcasas son intercambiables con fijación magnética y compatibles con las del Gamesir G7. El Gamesir G7 SE cuenta con joysticks con efecto Hall, que ofrecen una experiencia de control más precisa y duradera en comparación con otros tipos de sensores. Los anillos de la carcasa que rodean los joysticks están recubiertos con un material antifricción que proporcionan un movimiento muy suave y preciso de los mismos, al mismo tiempo que evitan el desgaste o imperfecciones en la carcasa. En el centro tenemos un LED de estado, los botones Vista, Menú y Compartir, el botón Xbox y el botón M, con el que podremos configurar todas las funciones del mando. Tanto los botones RB y LB y los gatillos RT y LT también cuentan con efecto Hall, vibración independiente y el modo Hair Trigger. Esto permite ajustar los gatillos para que se activen con una distancia de recorrido mínima, incluso con una ligera presión, algo especialmente útil en juegos de shooter ya que puedes realizar disparos u otras acciones más rápidas en el juego. Aquí también se encuentra el conector USB-C, que debemos conectar mediante el cable USB-C a USB-A de 3 metros a nuestro PC o consola. Una distancia muy generosa, ya que al ser un mando no elanámbrico, deberá permanecer siempre conectado por cable. En la parte posterior posee un tacto rugoso para un mayor agarre y cuenta con dos botones personalizables R4 y L4, a los que podremos asignarles cualquier botón del mando para tenerlos más accesibles desde esta posición. Y esto de aquí son dos pequeños interruptores con los que podremos bloquear estos mismos botones, algo que se agradece cuando estamos jugando algún juego en el que no los utilizamos y no queremos pulsarlos por error. En la parte inferior tenemos un conector jack de 3,5 milímetros para conectar auriculares y un botón para silenciar y reactivar rápidamente el micrófono de los auriculares. Este mando permite guardar hasta cuatro perfiles predeterminados con las diferentes configuraciones que deseemos utilizar en cada juego. Después de estar unos días probando el nuevo Gamesir G7 SE nos ha dado unas buenísimas sensaciones, el mando es muy cómodo y con buen grip, la calidad de construcción es realmente buena. El tacto tiene prácticamente las mismas sensaciones de calidad que un mando oficial de Microsoft, y en la práctica el comportamiento de los botones, gatillos y joysticks nos ha parecido que está a un alto nivel. Además el Gamesir G7 SE se apoya en el software de Gamesir Nexus, una aplicación disponible en la Microsoft Store en Windows y Xbox, con la que podremos personalizar todas las funciones del mando. En ella podremos crear y modificar todos los perfiles asignándoles nombre, mapear literalmente cualquier botón del mando al botón que elijamos, configurar las zonas muertas de los joysticks, personalizar el recorrido de los gatillos y activar o desactivar el modo Hair Trigger de los mismos, o personalizar el nivel de vibración tanto de los gatillos como del mando según nuestras preferencias, entre otras configuraciones. Respecto al precio de este nuevo Gamesir G7 SE, es de unos 50€, tienes el enlace abajo en la descripción.